Ni yo, ni Rosy, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni parientes. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Él dijo que era una mentira que uno de mis sobrinos pidió una contabilidad. Rosy es tan reservada por el respeto a todas las personas, que creo que ni mi sobrino Mikey ni sabía. Juan le responde a Johnny, hijo de Jenny Rivera. Tras las declaraciones que hiciera el menor descendiente de la diva de la banda a un conocido programa de espectáculos estadounidense, en donde dio detalles del pleito que se trae la afamada dinastía luego de que le pidieran a sus tíos cuentas claras de las ganancias que ha generado el nombre de su madre. Nunca. Y también vi algo que mi tía Rosy dijo que no es la primera auditoría. Eso es mentira. Juan Rivera no se quedó de brazos cruzados y a través de su perfil oficial salió a hacer frente a todo lo que el hermano de Chiquis dijo. Mi sobrino dio una entrevista hoy en el Gordo y la Flá. Lo felicito porque habló de frente. Aplaudiendo que en esta ocasión no fuera a través de indirectas como se había dado hasta el día de ayer. Se le admira eso. Creo que es más responsable eso que echar indirectas. En cuanto a que Johnny dijo que no pidió como tal una auditoría, Juan comentó. En realidad no soy suficientemente listo para saber qué es la diferencia entre una auditoría y contabilidad. Ante las afirmaciones de lo que dice el testamento, aparentemente sentenció. Dijo que en el testamento de mi hermana se tenía que entregar una contabilidad cada año. Yo no sé si él ha leído el testamento. Yo no lo he leído porque no me interesa leerlo. Asegurando que fue hace años que sí se habían pedido cuentas claras. Sí se pidió. Se pidieron números hace dos años y se les entregaron. Igual no digo nombres porque esa persona puede salir y decir, sí, yo pedí los números y se me entregaron. De igual forma aclaró que su hermana, Rosy, aún no ha renunciado, pues esto es un proceso. Rosy no ha renunciado. Está preparándose para renunciar en seis meses, un año. Depende cuánto tiempo tarde mi sobrina Jackie para decir, ok, estoy lista. Sacando a la luz que se juntaron para leer el testamento de su hermana, el cual dejó claro lo que se está haciendo ahora. Se juntaron en enero del 2013 y les leyeron el testamento mi hermana. Ella fue quien eligió a Rosy y segundo puso a Jackie. Nadie más. Pisea la aseveración de su sobrino le cuestionó lo siguiente. Pero con los posts que pone que ha hecho millonarios y esto y aquello, a vampiros y todo ese rollo, ¿qué insinuó a eso? Ahora, ¿cómo vas a borrar eso? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.